Bien, buen día jovencitos, en esta oportunidad nos toca desarrollar en el curso de geografía en cuanto al nivel 4, el tema concerniente a la geodesia. Bien, jovencitos, cuando hablamos etimolégicamente de la palabra geodesia, geo es tierra, desia es dimensión, dimensiones de la tierra. Tomando en cuenta estos antecedentes, vamos a determinar que hoy en la actualidad el término de geodesia es una ciencia que se ocupa de determinar, escuchen, miren acá, matemáticamente la forma, la dimensión y las líneas imaginarias de nuestro planeta. Ya en las anteriores semanas hemos determinado que la forma de la tierra es de la forma geoide. También de igual manera hemos podido determinar la dimensión de la tierra, y acá podemos visualizar 40.076 kilómetros que es la dimensión de nuestro planeta tierra. Y cuando hablamos de las líneas imaginarias, como su mismo nombre dice, líneas imaginarias que se generalicen y se crean en nuestra tierra. Dentro de ello, ¿qué vamos a estudiar? A los paralelos, a los meridianos. Vamos a estudiar las coordenadas geográficas que son las latitudes, las longitudes y las altitudes. Tomando en cuenta eso entonces, ahora vamos a estudiar en primer lugar los círculos imaginarios. Jovencitos, ¿qué son los círculos imaginarios? A ver, los círculos imaginarios, como su misma mención hace, son círculos imaginarios que van a atravesar la tierra, que van a ir específicamente y que van a envolver la tierra. Acá podríamos visualizar los círculos imaginarios. Y dentro de ellos, el primer círculo imaginario son los paralelos. ¿Qué son los paralelos? Nos dicen, primera característica, son círculos imaginarios, ¿no? Que envuelven a la tierra. Se pueden trazar infinitos paralelos, ya sea tanto para el hemisferio norte o el hemisferio sur. De igual manera, varían en tamaño. Varían en tamaño en el sentido, jovencitos, de que en los polos el tamaño de los círculos van a ser menores. Y cuando se va al ecuador, el tamaño de estos círculos van a ser mayores. Tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la tierra es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Ya, de igual manera, van en dirección transversal, específicamente de oeste a este. Estos son los paralelos. Dentro de ellos, el paralelo principal es el paralelo del ecuador o llamado también el paralelo base. ¿Por qué se le llama el paralelo base? Porque este paralelo base es lo que va a dividir en dos partes iguales a la tierra y va a crear específicamente los dos hemisferios. Por un lado, en la parte superior, el hemisferio, acá lo podríamos visualizar, el hemisferio norte y por acá el hemisferio sur. ¿Cuánta dimensión tiene la línea ecuatorial que es el paralelo base o el paralelo principal? Tiene 40.076 kilómetros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tierra específicamente es ensanchada en el ecuador. Entonces, este paralelo específicamente que va a dividir en dos partes iguales a la tierra, jovencitos, también se le llama la línea equinoxial. ¿Por qué? Porque es que la radiación solar, cuando incide o incide específicamente al ecuador, va a hacer a que exista 12 horas de día y 12 horas de noche. Es la única zona donde se puede determinar esto. Por ende, se le llama la línea equinoxial. De igual manera, es cuando los rayos solares inciden en esta parte, se van a generar las estaciones intermedias, como son la primavera y el otoño. Listo. De igual manera, esta línea ecuatorial va a dividir, como ya te hice mención, en dos partes iguales a la tierra, pero también va a tener otros nombres. Al norte, no se olviden, se le llama también boreal. Se le puede llamar de igual manera septentrional o continental. ¿Por qué se le llama continental? Porque tiene la mayor cantidad de continentes que se ubican en esta zona. En cambio, a nosotros, en la parte sur donde nosotros habitamos, se le puede llamar también austral, meridional o marítimo. ¿Por qué marítimo? Porque tiene la mayor cantidad de océanos. Ya, tomando en cuenta esto, entonces no nos olvidemos que estos son sus otros sinónimos del hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, tomen en cuenta que existe dentro de ello infinitos paralelos y que la línea ecuatorial es el paralelo base que divide en dos partes iguales a la tierra. Dentro de esos paralelos, vamos a tener a los principales paralelos que cumplen una función importante dentro de nuestro planeta Tierra. Dentro de eso, a 23 grados y 27 minutos de latitud, vamos a encontrar al trópico de Cáncer en el hemisferio norte y a 23 grados, a 27 minutos, en la misma posición, en el otro lado del hemisferio, vamos a encontrar al trópico de Capricorn. ¿Por qué son importantes estas líneas, jovencitos? Porque acá, cuando la radiación solar llega a estos trópicos, se va a generar ya sea el verano o el invierno, que son las estaciones extremas. Entonces, no nos olvidemos que estas líneas determinan específicamente el cambio de estación. Específicamente lo que va a generar, ya te hice mención, son estas dos estaciones. Tengamos en cuenta, jovencitos, entonces la gran importancia que existe dentro de estos trópicos. Por otra parte, los polos que se van a encontrar a 66 grados y 33 minutos de latitud en el hemisferio norte, tienen nombre del Círculo Polar Ártico. Y de 66 grados y 33 minutos, el Círculo Polar Antártico. Entonces, el Círculo Polar Antártico y el Círculo Polar Ártico se van a ubicar a la misma magnitud de los grados, a 66 grados con 33 minutos en ambos hemisferios. No nos olvidemos otro dato importante, que tanto en el Círculo Polar y los trópicos, la radiación solar es de manera distinta. De manera vertical se produce en los trópicos, por la forma de la Tierra. Y de manera tangencial se va a originar la radiación solar en los polos. Y es esto que origina que los polos sean zonas frígidas, sean zonas totalmente gélidas, ¿ya? Dentro de eso también, estas líneas imaginarias, nos van a determinar las zonas térmicas dentro del planeta. Las zonas térmicas que se dan desde el ecuador hacia los trópicos son zonas cálidas. Desde los trópicos hasta... Desde los trópicos hacia los polos son zonas templadas. Y desde los polos hacia el centro de los polos serán zonas frígidas. Muy bien. Entonces, finiquitemos que los paralelos son líneas que van, como su mismo nombre dice, paralelos a la línea ecuatorial, que es la línea base. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a hablar acerca de los meridianos. A diferencia de los paralelos, los meridianos nos dicen que son semicírculos, que nacen en un polo y van hacia el otro polo. Son semicírculos imaginarios. Se pueden trazar infinitos meridianos. Esto, no nos olvidemos que van en dirección longitudinal. Específicamente van de norte a sur. De igual manera, normalmente nos hacen mención que son 360 grados que van a ser estos meridianos. Y todos poseen igual tamaño. Entonces, los meridianos jovencitos, lo que van a hacer, de igual manera, o lo que los cataloga, es que son círculos, perdón, semicírculos imaginarios. Mientras que los paralelos son círculos que envuelven a la Tierra. Dentro de ellos, el meridiano principal es el meridiano de Greenwich, que de igual manera, lo que va a hacer, va a dividir a la Tierra en dos partes iguales. Su otro nombre de este meridiano de Greenwich es el meridiano base. Va a atravesar este meridiano Europa, África y la Antártida. Acá, por esta imagen, podemos visualizar entonces ya el meridiano base, o el meridiano de Greenwich, que se va a ubicar a cuántos grados. Se va a ubicar a cero grados, pero ya sería de longitud. ¿Y para qué sirve este meridiano base, el meridiano de Greenwich? Principalmente sirve para determinar la hora en todo el planeta. Y va a dividir en dos partes iguales también a la Tierra. Pero, para este lado, se le determinará el oeste, el poniente o el occidente. Y para este lado de Asia, se llamará el este, el levante o el oriente. ¿Perú dónde se ubica? Perú se ubica en el oeste, en el poniente o en el occidente, si quieres hacerle mención. ¿Ya? Listo. Contraposición al meridiano de Greenwich, se va a encontrar el antimeridiano, o llamado también el meridiano de 180 grados. Este antimeridiano no va a ser atravesado, o no va a atravesar ningún continente y ningún país. ¿Por qué? Porque este meridiano es lo que me va a determinar el cambio de fecha en el planeta. Para que no haya equivocación, en una ciudad, de repente, dos fechas del pasar de un día hacia otro, por ende, solamente atraviesa el océano Pacífico. ¿Ya? Solamente atraviesa el océano Pacífico. De igual manera, se le llama o coincide con la línea internacional de cambio de fecha. Acá, cuando se produce específicamente, o se atraviesa esta línea imaginaria, se va a generar el cambio de fecha dentro de nuestro planeta, ¿no? Ejemplo. Por este lado, podríamos visualizar América, que está terminando un día viernes, que es, o que se ubica en el oeste, y en el este comienza un día sábado. Entonces, determinemos, jovencitos, y esto se mira específicamente, ¿no?, cuando llegamos al 31 de diciembre. Nosotros, acá, que vivimos en la zona oeste, estamos iniciando, se podría decir, el nuevo año, mientras que en los países del este, en los países que se ubican en Oceanía, ya están al día siguiente, ¿no? Ya están primero, qué sé yo, del 2020, se podría determinar. ¿Ya? Entonces, muy importante. Jovencitos, acabando, entonces, y habiendo hablado acerca de los paralelos y los meridianos, vamos a determinar conceptos claves. No te olvides que la línea ecuatorial es la línea principal que divide en dos partes iguales a la Tierra. No te olvides que esta línea ecuatorial es principal porque, ya te dije, va a generar las zonas térmicas, va a generar las estaciones, al igual que los trópicos y los círculos polares. Igual manera, estos paralelos me determinan las zonas térmicas en el planeta, mientras que los meridianos, lo que me van a generalizar es la hora en todo el planeta. Y para generalizar la hora en todo el planeta, es el meridiano de Gréngich, que es el meridiano base para determinar la hora dentro de nuestro planeta Tierra. Ahora nos toca hablar sobre las coordenadas geográficas. Dentro de las coordenadas geográficas, vamos a poder determinar tres aspectos fundamentales. Las latitudes, las longitudes y las altitudes. ¿Qué son las coordenadas geográficas? Son distancias que se usan para determinar la situación de un punto o lugar en una superficie terrestre. Entonces, lo que me van a permitir las coordenadas geográficas jovencitos va a ser la ubicación y la posición de cualquier punto en el planeta Tierra. Ejemplo, si quiero ubicar a Perú, tendré que tomar en cuenta las coordenadas geográficas. ¿Y qué coordenadas geográficas tengo que tomar en cuenta? La latitud, la longitud y la altitud. ¿No es cierto? Esas son las coordenadas geográficas. ¿Y cómo aparecen o se generan estas coordenadas geográficas? Tomando en cuenta los paralelos y los meridianos. Y de igual manera, la altitud o la altura de una ciudad determinada. Entonces, no nos olvidemos que gracias a estas coordenadas geográficas se puede localizar cualquier punto en el planeta Tierra. Y estamos usando el principio de localización. Vamos. Entonces, acá tenemos las latitudes ¿de cuántos a cuántos grados van? Las latitudes, jovencitos, van a ir desde 0 grados de latitud hasta los 90 grados de latitud. Si ustedes quieren visualizar dentro de acá, acá podríamos determinar. Acá vemos 0 grados de latitud que se encuentra en el Ecuador hasta los 90 grados de latitud que se encuentra en los polos o en el centro de los polos. La longitud ¿de cuánto a cuánto se mide? Va desde 0 hasta 180 grados. ¿Y cómo voy a determinar específicamente esto? Vamos a poder determinar en estas líneas en estos semicírculos que se van determinando acá en el planeta Tierra. Y la altitud no nos olvidemos la altitud son los metros sobre el nivel del mar y metros bajo el nivel del mar. Ejemplo, el punto más alto del Perú es el Nevado de Huascarán que se ubica a 6,768 metros sobre el nivel del mar. Entonces, jovencitos, para poder hacer un resumen acá vamos a determinar las latitudes. ¿Cuántos tipos de latitudes existen? Tres. Las latitudes altas, las latitudes medias y las latitudes bajas. ¿Ya? Que vamos a poder determinar. Las latitudes bajas, jovencitos, las latitudes bajas se ubican de 0 a 23 grados con 27 minutos. O sea, te estoy diciendo que desde la línea ecuatorial hasta los trópicos. Las latitudes medias se ubican desde los trópicos hasta los círculos polares que se ubican a 66 grados con 33 minutos. Y las latitudes altas se ubican desde los círculos polares hasta el centro de los polos. Si ustedes determinan esto, acá nos va a dar o para qué nos sirve estas latitudes para determinar el clima en el planeta. En las latitudes bajas, jovencitos, que se ubican de 0 a 23 grados, se dan climas cálidos. En las latitudes medias se van a dar climas templados. Y en las latitudes altas, que se ubican desde los círculos polares hasta los polos, nos van a dar climas frígidos. ¿Está bien? Tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte. Ahora, cuando hablamos de las longitudes, vamos a determinar que las longitudes van a tener una distancia desde el Meridiano de Greenwich hacia otra zona de 15 grados. No nos olvidemos los múltiplos específicamente de 180 grados. 15 grados para el este, 30, 45, 60, hasta los 180. y de igual manera para el oeste, 15, 30, 45, 60, 75, hasta llegar a los 180 grados. No te olvides que con estas longitudes y con estas latitudes voy a poder ubicar un punto cualquiera en el planeta Tierra. Y por último, vamos a tener acá las altitudes, como ya te hacía mención, los metros sobre el nivel del mar, que es un ejemplo, el nevado de Guzcarán que se ubica a esta altitud y de igual manera metros bajo el nivel del mar, que existirán ciudades que se ubican en una zona de depresión, que es una geomorfología propiamente de la costa, de repente que podríamos determinar. Un ejemplo de ello podría ser, si ustedes han escuchado los famosos Países Bajos, los Países Bajos es Holanda, Amsterdam, Luxemburgo, esos países se ubican metros bajo el nivel del mar, o sea, se encuentran, tomando en cuenta el nivel del mar, se encuentran por debajo de estos lugares, ¿está bien? Entonces determinemos estos aspectos. Otro, por cultura general, no debes de olvidar que el Perú se ubica a 75 grados oeste, o sea, nos está haciendo mención que el Perú se va ubicar en esta posición, en el oeste, en esta partecita. ¿Y a cuántos grados se ubica? Acá, ¿eh? A 75 grados oeste, ya jovencitos. Y de igual manera, América propiamente dicha como continente se ubicará en el oeste, mientras que Asia como continente se ubicará específicamente al este. Otro datito, no nos olvidemos, que como el movimiento de rotación de la tierra es de oeste a este, no te olvides que la hora será más adelantada hacia el oeste y la hora será más atrasada hacia el oeste. ¿Ya? Y por último, el Perú se ubica en la zona sur oeste. Nos movamos respecto a la línea ecuatorial en el sur y respecto al meridiano de Greenwich nos ubicamos en el oeste. ¿Está bien? Ya. Entonces, ya para poder finiquitar el día de hoy lo que hemos trabajado son las líneas imaginarias de la tierra. Dentro de ello hemos visto a los círculos imaginarios y a los semicírculos imaginarios. De igual manera hemos visto a las coordenadas geográficas que nos sirven para poder ubicar un punto en el planeta tierra. Ahora nos vamos a rumbo a la universidad. Pregunta número uno nos dice ¿Por qué en mapas y dibujos de la tierra el norte se coloca arriba y el sur abajo? Jovencitos, eso ya es un aspecto de costumbre que se da de años anteriores, ¿no? Inclusive hablan de algunas conspiraciones porque América del norte se ubica en la parte superior y América del sur en la parte inferior, ¿no? Ya determina esas perspectivas, pero la respuesta es porque es una costumbre y se podría invertir la posición, no determina específicamente ello, ¿ya? Pregunta tres, la distancia angular que hay desde la línea ecuatorial a cualquier punto de la superficie terrestre se denomina, ¿cómo se miren específicamente los paralelos? Los paralelos se miden con las latitudes y la distancia angular que hay desde la línea ecuatorial a cualquier punto de la superficie es específicamente ello que te estoy haciendo mención. ¿De cuántos grados va? Desde cero grados en la línea ecuatorial hasta los 90 grados hasta el centro de los polos. Dentro de ellos vamos a encontrar principales paralelos. ¿Cuáles son? Dentro de eso tenemos los trópicos tanto de cáncer como de capricornio y los círculos polares que se ubican a 66 grados y 33 minutos. Vamos, respuesta sería la B, 5. Partiendo del Perú al norte de Canadá observamos que la temperatura va disminuyendo. No nos olvidemos jovencitos que a medida que nosotros nos vamos alejando de la línea ecuatorial tanto para el norte como el sur la temperatura irá disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque la radiación solar que incide sobre la tierra es mayor en el ecuador y menor en los polos. Entonces tomando en cuenta eso la respuesta sería la de nos estamos alejando de la línea ecuatorial y de igual manera si nos estamos alejando de la línea ecuatorial empezará o se generará un tipo de zona térmica distinta ¿no? Dentro de ello podría ser la zona frígida que se produce en los círculos polares hasta los centros de los polos. Respuesta la de 7. Los puntos de igual latitud están situados cuando hablamos de los puntos en igual latitud que están situados se habla o se podría decir que están en el mismo paralelo cuando hablamos de los mismos paralelos no te olvides el trópico de cáncer con el trópico de capricornio se ubican en los mismos paralelos a cuánto se ubican a 23 grados y 27 minutos tanto en el hemisferio norte como en hemisferio sur ya listo pregunta número 9 la máxima longitud del planeta la máxima longitud nos dice del planeta se encuentra en el meridiano o en el antimeridiano de 180 no nos olvidemos que el meridiano base el meridiano range se ubica a 0 grados y hacia la otra posición de nuestro planeta de tierra será el antimeridiano de 180 grados para que me determine el antimeridiano de 180 grados es el cambio de fecha mientras que el meridiano de gréngich es el cambio de hora en todo el planeta ya más adelante trabajaremos acá entonces la clave es la B muy bien jovencitos estamos finiquitando entonces el tema de geodesia no te olvides sistema líder que tu actividad es lo siguiente préstame atención para este segundo bimestre pregunta número uno nos dice resuelve la lectura de dice de sistema de información geográfica esas cinco preguntas que están en tu lectura en tu módulo lo vas a hacer en tu cuaderno de igual manera tienes que transcribir toda la pizarra y resuelve los pares en tu módulo ya que mi persona hizo los impares no te olvides entonces jovencito que todo esto es tu tendrás que enviarle en los respectivos grupos de whatsapp al correo electrónico de los colegios que ya la coordinación académica te has indicado bien eso sería toda la clase hasta la próxima